Saludos, paz y bendición. Bienvenidos a un nuevo video de Cuatro Rondos de algo sumamente importante y sumamente polémico a la vez, porque hoy estaremos hablando de Primera de Corintios 14, 34 al 35 y vamos a leerlo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les ha permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a analizar esto con la ayuda de Dios, verdad? Y para su santa gloria. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Esto se ha prestado tristemente hoy en día para crear un tipo de machismo en las congregaciones. Vamos, yo quiero que ustedes me den la oportunidad de explicarle esto. Qué sucedía realmente en Corinto? Vamos a entender por qué Pablo tuvo que decir esto a la iglesia de Corinto. Tristemente he escuchado, he visto como en muchas ocasiones a mujeres no le dan parte de liderazgo en ciertas congregaciones, como también he visto que no no pueden profetizar en el ámbito verdad. Profetizamos en el ámbito de anunciar algo que tiene un trasfondo también la palabra, la palabra profetizar. Ahora, no pueden anunciar algo, no pueden dirigirse a un grupo, no pueden liderar un grupo porque Pablo dice callen. No, no, porque hay que entender el por qué Pablo, cuál fue el momento y qué sucedía en Corinto. Vamos a hablar de esto. Sabemos que los Corinto tenían loco a Pablo. Realmente Pablo tenía dolores de cabeza por los Corintios no querían escuchar a Pablo porque ellos estaban queriendo seguir a Cristo a su manera. Eso lo vemos en el transcurso de Corintios, verdad? De los libros primer y segundo de Corintios. Hay una tercera de Corintios y unos manuscritos que se han encontrado, pero eso es un tema aparte, verdad? Que se puede hablar en un futuro. Ahora en lo que tenemos la Santa Escritura en el canon, verdad? Vemos cómo tenían loco a Pablo, las preguntas que le hacían y Pablo se pasaba contestándole preguntas. Sabemos lo del don de lengua, sabemos todo lo que estaba sucediendo en Corintios. Estaban llevando un evangelio a su manera realmente alterado, verdad? Bueno, bueno, vamos a leer esto. Ojalá soportéis, me soportéis un poco de insensatez. En algunas versiones del español dicen locura. Realmente ellos tienen loco a Pablo. Sabemos que pueden seguir aquí el sexta y el segundo de Corintios. Sabemos que Pablo decidió no volver así de problemática. Era la iglesia de Corinto. Pablo le dijo, pero decidí en mí mismo esto. No de nuevo en tristeza a vosotros volver, no volver a ustedes en tristeza de nuevo. Y ustedes pueden leerlo el por qué. Pablo iba con tristeza porque veía lo que estaba sucediendo en Corinto, en las iglesias. Y eso pues lo llevaba triste, lo ponía triste, iba a la iglesia con tristeza. Sabemos los regaños que Pablo le daba a la iglesia de Corinto, verdad? Hay que entender los tiempos y lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a entender qué sucedía en el periodo romano. Ustedes pueden leerlo. Yo quise marcarlo aquí. Qué sucedía verdad en Corinto? Los Corintios tenían predicamento de ser sexualmente liberales o lo que estaba sucediendo en esa ciudad, verdad? A los que contribuía el hecho de tener un puerto con un gran tránsito de mercancías y por lo tanto con gran afluencia de marineros de muchos lugares. En el santuario de Afrodita, cito en el Acro Corinto, se practicaba la prostitución sagrada y tenía más de un millar, un millar de eteras esclavas. En Corintos tenían ser solamente liberales. Esto se estaba introduciendo tristemente en las iglesias de Corinto y lo podemos ver a través de la misma Biblia que vamos a enseñar aquí. Cuando le hablaban en muchas ocasiones acerca de la fornicación, fornicación viene de porneia, porneia, una palabra de porn, de porno, pornográfico, porneia, que viene de pornografía, prostitución. Nosotros tenemos un video referente a eso. Ahora eso estaba sucediendo en Corinto. Los corintios volvían locos a Pablo porque no hacían caso a los consejos de Pablo. Pablo tuvo que hablarle fuerte porque Pablo quería proteger a la mujer de la depravación que había en la ciudad estado de Corinto. Podemos ver la inmoralidad sexual en Corinto, entre la misma iglesia. Ah, mira lo que tengo aquí, porneia, prostitución y inmoralidad sexual. Notoriamente, vemos 1 Corintios 5. Notoriamente se oye de vosotros, de ustedes, como iglesia, de ustedes. Esto es un versículo bien importante porque nos da a entender completamente que estamos haciendo fornicación, como ustedes pueden ver la palabra aquí en griego, porneia, porneia. Yo tengo un video que explico que eso significa prostitución, ¿verdad? Realmente entre ustedes fornicación y tal fornicación que ni entre los gentiles. Wow, wow, imagínense, sabemos que los gentiles eran como si fueran, bueno, goim, no, no se puede llevar algo. Hay que entender también, ¿verdad? Que gentil también tiene una palabra que significa naciones. Estaba explicando los que no eran, de los que no eran, de los que no creían en Cristo realmente. A él le estaba explicando, imagínense, le dice y tal fornicación que ni entre los gentiles tiene. Hasta la mujer uno del padre tener y vosotros inflados estáis. Y no, más bien, vos lamentáis, porque aunque sigue por ahí, notoriamente se oye de vosotros fornicación. Como estamos hablando, estamos hablando de Wikipedia, en Corinto había mucha liberación sexual y eso se estaba introduciendo, se había introducido, mejor dicho, en la iglesia. Por eso dice de vosotros, notoriamente, imagínense, notoriamente, ¿verdad? Míralo aquí abajo, totalmente se oye de ustedes fornicación, por ella, ¿verdad? Y aquí también vemos como Pablo otra vez le decía en muchas ocasiones, lo que sucede es que no quise traer el video completo, ¿verdad? Dice, oír de la fornicación y por ahí sigue, le explica, probemos como él, Pablo, le estaba explicando a los corintios, a los corintios, ¿verdad? Que huyeron de la fornicación. Miren, aquí yo lo puse todo esto, ¿verdad? Y lo vamos a leer aquí. Como ustedes pueden ver, las mujeres, el mismo texto, ¿verdad? Primera cosa de Corintios 14, 34, 25. Las mujeres en las iglesias callen, porque no es permitido les hablar, sino estén sometidas, como también la ley lo dice. Cristo tuvo que poner la ley, ¿verdad? Y si algo aprenden, desean, en casa a los propios maridos, pregunten. Aquí específicamente, Pablo está hablando a las esposas, ¿verdad? En Corinto, las mujeres eran vistas en muchas ocasiones como símbolo sexual. Y peor era si estaba casada, porque eso hubiera traído peor conflicto. Pablo estaba tratando de defender, ¿verdad? Shaul, Pablo. Pablo estaba tratando de defender a las mujeres, ¿verdad? Pero había mujeres en Corinto que no le hacían caso tampoco, ¿verdad? A las palabras de Pablo no entendían el consejo que Pablo le estaba dando, ¿verdad? O sea, tampoco a los hombres, definitivamente. Por eso Pablo tuvo que hablarles tan fuerte y decirle, cállense. Cállense en la iglesia. No ves que se están trayendo problemas. Está trayendo en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Inclusive habló de la ley para convencerlos. Aún Pablo diciendo que no estamos bajo la ley. Imagínense en Gálatas que Pablo no habla bien claro, ¿verdad? Que aquel que quiera ser justificado bajo la ley está bajo maldición. Pero tuvo que decirle de la ley, porque como los Corintios estaban creyendo también en la ley, estaban creyendo. Pablo tenía que convencer de una manera u otra, realmente. Aún Pablo diciendo que no estamos bajo la ley. El desespero de Pablo fue tan grande para proteger a la mujer como también a los hombres de Corinto. Sabemos eso porque estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Miren, pero podemos ver en Priscila y Aquila, ¿verdad? Como Pablo mismo estaba con ellos y le agradecía a Priscila, ¿verdad? Que era la esposa, mujer de Aquila. Miren, y se encontró en el 1812 con un judío que se llamaba Aquila, natural de punto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila a su mujer. Pues Claudio había ordenado que los judíos que salieran de Roma fue a ellos. Después de esto, en Hechos 18, 1 al 3, después de esto, Pablo salió de Atena y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de punto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila a su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí vemos como Priscila y lo ponen en muchas ocasiones Priscila y Aquila, poniendo a la mujer primero, trabajaban haciendo tiendas. Quiere decir que a veces se dice que la mujer no puede ejercer ningún trabajo del hombre o no puede ir a trabajar, no puede hacer esto. Yo soy sincero, mi esposa ama de casa, pues yo tengo un hijo con síndrome Down. Bueno, gracias a Dios, pues el verdad, el salario mío da para el completo. Mi esposa ya sabe que es libre para trabajar. Inclusive ella hace otros trabajos, verdad, también, pero ella cuida mucho a nuestro hijo. Pero yo no yo no le exijo a ella que no trabaje. No creo que nosotros tenemos que ser como Priscila y Aquila, que ambos trabajaban, trabajaban, verdad, el mismo oficio, como hacer tiendas. Ellos trabajaban juntamente, verdad. Igual que en mi caso, verdad, la Biblia misma dice que todos somos uno, verdad. Todos, la mujer y hombre, se necesitan una sola carne. Mi esposa y yo tenemos la misma cuenta de banco, todo al mismo bote, como nos dicen, el mismo bote. Y ella toma lo que necesite sin yo preguntarle, sin exigirle, sin decirle nada, sin dar de pregunta y ella paga las deudas, ella compra lo que sea. Realmente yo creo que ambos, ninguno es mejor que nadie. Yo creo que aquí ella hace un trabajo, lleva un trabajo, pero ambos estamos en el mismo nivel realmente. Este video, ahora que me trae verdad a mente, este video no es para quitar el liderazgo a los hombres, por favor. Los hombres sí son, Dios le ha dado con fuerza, con músculo, claro que sí, para que hagan el campo. La mujer le dio otra sensibilidad, verdad, de una manera. Hay que entender el, verdad, el don que Dios le ha dado a cada persona. Eso se comprende enteramente. Ahora, lo que no se puede entender es que se diga que la mujer no puede ir a predicar o que no es libre de hablarle al grupo y tener un grupo y ser líder de algún grupo. Eso no cabe en la mente porque aquí lo importante que yo lo voy a enseñar a lo último es que el pan llegue a los necesitados. Ahora, yo y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió a los hermanos y se embarcó hacia Siria y con él iban Priscila y Aquila. Ahí por ahí, miren, Pablo, iban con ellos Priscila y Aquila. Pablo no le dijo, no, Priscila, tú no, no hables. Miren esto, pero cuando en Hechos 18, 24, como están viendo aquí, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte. Ah, bueno, llegó entonces a Efes, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, que era poderoso en la Escritura. Este había sido instruido, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron, plural, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. No se dice aquí que solamente Aquila lo llevó, sino Priscila y Aquila, ambos como un equipo, como mi esposo y yo, un equipo, verdad, llevamos el pan, para decirlo así, verdad, necesitado. Pero ellos le estaban explicando con mayor exactitud el camino de Dios, ambos. Miren aquí en Romanos 16, 3, 4, como Pablo, verdad, la toma en cuenta ella. Saluda a Priscila y Aquila. Miren el amor de Pablo. Mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Imagínense, Pablo estaba agradecido a Priscila y Aquila, ambos, porque llevaban el evangelio, verdad, los cuales expusieron, expusieron su vida por mí, verdad, a quienes, está hablando en plural, Priscila, esposa de Aquila, llevaban el evangelio juntos y hasta trabajaban juntos haciendo tiendas. Pablo no la mandó a callar. Por el contrario, Pablo agradece porque vieron sus vidas por él, incluso les predicaron a Apolo con mayor exactitud el camino de Dios. Miren esto. Aquí Pablo está explicando que se dejen de hacer diferencia entre hombres y mujeres, oh, esto es Galatas, entre mujeres y hombres, judíos o griegos, ya que habían creencias rabínicas que seguían muchos, que seguían muchos también en Galatas. Bueno, Pablo estaba, Pablo está explicando que se dejen de hacer, que dejen de hacer diferencia entre hombre y mujer, verdad, entre judíos o griegos, ya que habían creencias rabínicas que seguían muchos, verdad, también en Galatas. Habían muchos que Pablo le está hablando de la ley, verdad. Pablo dice bien claro en el versículo 26 que todos somos hijos de Dios. En otras palabras, dejen ya, y ese es mi, esto lo escribí yo, dejen ya tantas liturias de hombres. Lo importante es llevar el mensaje, mujer o hombre. Hay lugares en el mundo donde solamente los hombres pueden entrar. Hay lugares en el mundo que solamente las mujeres pueden entrar. Hay lugares en el mundo que así, entonces, como un hombre va a predicar en un área donde no podría entrar, no tuviera acceso igual que una mujer. Dios es perfecto en sus caminos y llevar al evangelio. Tenemos la samaritana, claro que sí, tenemos otros casos, tenemos tantas mujeres, verdad, que Dios la ha bendecido y han sido mujeres líderes. ¿Por qué digo la samaritana? Porque el mismo Jesucristo cuando la vio, la habló. Ella, Jesucristo sabía que ella le iba a predicar y ella profetizó. Ella llevó el mensaje ahí a verdad, a Samaria. Y los hombres de Samaria, fíjense, creyeron. Yo creo que esto va a ver una segunda parte de esto. Aquí nosotros hablamos del 26, porque todos son hijos de Dios. Soy mediante la fe en Cristo Jesús, porque cuanto en Cristo fuiste bautizado, de Cristo fuiste revestido. No hay judío, ni hombre, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra. ¿Verdad? Porque todos vosotros unos sois en Cristo. Todos nosotros somos uno. No podemos hacer diferencia realmente. Miren esto, en Mateo 22, vinieron los saduceos a preguntarle con cuál de las siete. Miren, cómo era utilizada realmente o malinterpreta la misma santa escritura, cómo era utilizada la mujer. Miren esto, las creencias que había. Vinieron los saduceos a preguntarle con cuál de los siete hermanos se quedaría una mujer el día de la resurrección. No entendían, pues su mentalidad estaba en la mujer como objeto. Pues ellos comentan que ella ya había estado con siete hermanos. Pues así les habían enseñado de la de la ley antigua. Yo puse aquí verdad de 25, 5 la habían enseñado porque y lo vemos aquí porque con el porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que como los ángeles en el cielo son, nuestro amado Salvador le está explicando. Que tanta cosa que hay y tanta división que hay entre hombre y mujer en el cielo no habrá eso realmente en el cielo no habrá eso, pues ninguno se dará en casamiento. Verdad? Cómo se hace en la tierra realmente? Podemos ver cómo? Qué pregunta le hace? Jesucristo? Cómo le habló? Le habló derecho recto, verdad? Dile Dios que te están hablando de hombre y mujer, que si ella va a estar con cual hombre, no, no dejen esas creencias. Ahora no, en el cielo no hay hombre ni mujer. En otras palabras, verdad? Ninguno se darán como los ángeles, verdad? En el cielo de tanta diferencia entre hombre y mujer realmente. Y lo podemos ver también del arameo por si acaso, verdad? Alguien duda de el griego de Mateo, verdad? Ellos no, verdad? Aquí vemos porque en la resurrección de la muerte, ellos no se casarán con mujeres y la mujer no se casarán con hombres, con esposos, pues ellos serán como los ángeles, verdad? Del cielo. O pueden ver en arameo lo mismo realmente. Podemos ver en hechos 12, 17. Yo me pregunto y lo voy a hacer la pregunta aquí en un momento, pero quiero leer esto primero y será en los últimos días, dice Dios que derramaré del espíritu de mí sobre toda carne y profetizarán los hijos de vosotros y las hijas y las hijas de vosotros de ustedes profetizarán por ahí. Y las hijas de vosotros profetizarán callen en las congregaciones, callen en la iglesia. Pablo estaba hablando precisamente a la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto, como él había, lo hemos leído, se estaba introduciendo el problema que había de la liberación de la sexualidad en la ciudad de Corinto estaba entrando y Pablo le está diciendo que escuchó de ustedes que había fornicación por ella, que había prostituciones en la iglesia, peor aún, en otras palabras, que los gentiles. Imagínense, por eso Pablo estaba hablando de eso, verdad? Más ancianos de vosotros sueños soñarán, verdad? Y hasta sobre los siervos de mí, sobre las siervas de mí en los días aquellos derramaré del espíritu de mí y profetizarán. Profecía de Joel 2, 28. La podemos ver aquí, 2, 28, verdad? Y será esto después de derramar el espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras hijas, mujeres, llevarán el mensaje, profetizar de llevar el mensaje, verdad? Y también para que sigue soñarán vuestras visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas. Se está hablando de mujeres. Aquí yo puse una nota. ¿Quién se cree el ser humano para decir no a la voluntad de Dios? Dios ha derramado su espíritu sobre mujeres de igual manera en estos tiempos también. Y estamos todos profetizando, anunciando el evangelio. Y yo puse una nota. No es quien lleve el pan, es que el pan llegue a las almas y sean salvas, pues Cristo es el pan de vida. Y aquí yo puse esto. Yo, verdad? Bueno, esto está bien. Todo lo que respire, alabe allá, verdad? Alabemos allá. Yo creo que he explicado esto, referente a que se indica Han Shema o Han Shema. Pero no, no viene el caso, apareció esa foto. Bueno.